Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy Pa' la calle jangueo, sateo, cateo y vacilón Salgo pa'l barrio en busca de alma, mujer, amor Te veis amándola y no buscamos la viola Y lave la mecha Quiero salir para la calle tranquilita A ver si consigo una nena que tenga las tetas hechas Me gusta porque quiere que la agarre Le dé más de mecha porque hoy salgo en la mecha Un kilo, dos kilos Y eres mía por atrevida Todavía te gira Con la cabeza perdida Pa' 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 de China Suárez por mí andan preguntando Piensa que estoy casado y yo no compro ni a palo Quiero ver a la soltera enviando al trabajo Moviendo ese culo, vos sabés de lo que hablos Junto al perro y al nova ya tenemos esa loba Acá no compro con la soga Tu novio es un toga Zarpado en antritroga Si pierdo llama al boga Todas esas turras y las chupan se me hagan Dejale caer fuerte Dale Pa' que le remite el obseso Dejale caer fuerte A los enemigos Provin' pa' la casa Beso Dejale caer fuerte Por eso es que te me expreso Te me coceso Me consuelve eso Y eso te activa Te pone agresiva No te coges Dejale y te pida Se suma el piquete Yo no sabe de eso Tú tienes un queso Va a ser que te agriete Yo tengo un control Que le mete con todo el peso Por eso, que le mete con todo el peso Que le mete con todo el peso Que le mete, que le mete, que le mete Mucho anteo, teo, teo, teo Que le mete, mucho anteo, fronteo Que le mete, mucho anteo, teo, teo Que le mete, mucho anteo, fronteo Yo tengo una turra que le gusta el copetín Me la llevo pa' mi barrio y le doy sin berretín Se les suelta la correa cuando yo le doy así Es que a ti duro me puse, vamos a darle mami Beso tilin, dale tilin Duro tilin que le de por ahí Beso tilin, dale tilin Duro tilin que le de por ahí Beso tilin, dale tilin Duro tilin que le de por ahí Beso tilin, dale tilin Duro tilin que le de por ahí El perreo ya presó Pidiendo castigo en voz alta Cástico Cástico, 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 pidiendo cástico, 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 bebe Yaka mala. Pon ese culo, 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 pidiendo cástico en voz alta. Pon ese culo, 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 pidiendo cástico en voz alta. Hoy me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Hoy me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Me la pego a la pera. Ram, pa, pam, 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 pam. Hoy me la pego a la pera. Hoy te plotemos, te plotemos, te plotemos. ¿Qué? Oh, oh, oh. ¡Verdad, perdido! Hoy te plotemos, te plotemos, te plotemos. ¿Qué? Ram, pa, pam, 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 pam. Mami. Mami. Vamos a jugar al goloso. Tu verdad. Yo te lo, yo te lo, yo te canso. No 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 te canso. Fronteo, ante la catas. Mucho fronteo, fronteo. Ate la catas. Mucho fronteo. Te va a tener la catas. Mucho fronteo, fronteo. Se ve que siempre canto como un espeso. Se ve que siempre canto como un espeso. Bótelo roso. Bótelo roso. Bótelo. Bótelo, bótelo, bótelo roso. Pa' que lo mueva y lo mueva. Polio del turrito, el que siempre hace desastre. Corte 6 a MT paso a buscar en el Lander Tomamos esa rola y la seguimos re del Aster El te lo paga la vuelta y no te juno en la del Master Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo No la corro de chorro, bozap es la que hago Vacilo con las turras hasta abajo con el trago Le robé la novia al cheto, ahora ando cotizado Del año, coco, del año Del año, coco, del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero, la envidia no hace daño Del año, coco, del año Del año, coco, del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la pasan contando lo que hacemos a diario Se picó la noche, ahora están todos activos Me pasaron CG, todo turro deportivo Buscando a esa gatita que le guste el peligro Pantete tapada, tira un cual y nos revimo ¿Y ahora qué? Vamos a hacer La baby, lo mueve, que burra, no sabe Tiene flow, no hay compé No hay compé, no hay compé La rompe, ella pilla cuando baila en la clandest Me lo cruzo en el party, se quieren rematar Los vagos con los vagos así que hay que respetar Los tuyos hablan mucho, ninguno hace na' Los míos en un trucho no te van a perdonar Del año, coco, del año Del año, coco, del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero, la envidia no hace daño Del año, coco, del año Del año, coco, del año Me escuchan en la villa y la elija el comisario Se la pasa contando lo que hacemos a diario Que el agua pone pa' atrás Me mira arriba, abajo, lo escucho y me dijo Papi, returro al fronteo porque sé que no le da Se lleva mal que Jackie y la mía andan fierrada Pa' acá, pa' allá, flachada y le manda Se para de mano aunque sean una banda Nunca saben quiénes son los, ella sabe con quién anda Que sube la nota y la nota mal ataca Arranca, jarra, canta el baile Blanque, roque, al pique, enrique, igual que que teque Giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten Que no son respes, que to' no es chiste Y son puras respes, le da tembleque Quieren problemas, arranque, peque Con la celosa que son una p*** Cobrando cheque, aquí y taca Si hay billeteo, jocla y paca Corta gilete, alguien no encaja No ni come camas, yo de caravana Sorry, sorry, mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas, carameladas Nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, un jodio de Atama Me teñí el pelo, pa' no estar en cana Miró corte bueno, ya pasó la mala Me juntó con Richard, no compró con rana Que el agua pone pa' atrás Me miró arriba, bajo el limón y me dijo pa' Pero tu refranteo, porque sé que no le da' Se lleva a maquillar que la mía andan fiel a Pa' acá, pa' allá, playa y le mando Así que préndele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo un punto a par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos goli DJ Alan Gómez, esa traga En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y disco Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y disco Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos las más finas Se sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Cristina Pero es inoptotune esta parte Cuando se ponen aquí dando el aceite Como el objeto del DJ Pa' lo shackeo no hay ley Nos matamos all day Como te voy billete nuevo Y nos estamos dando break Por esta noche somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos un par de botellas Y nos somos Santa Claus Prendimos la sintonía Pa' quedar desafinao Terminó en tremenda gira Con billete malgastado Dice A chicas manon que habíamos quedado En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la yesca Tranquila mami, tranquila mami Tranquila mami Antes de ti tenía el tiempo De sobrar Y ahora pa' besar tu cuerpo No alcanzan las horas No conocí la otra mitad De mí Donde de ti ¿Cómo es que voy a respirar Si tú No estás aquí Y nos toca lo mejor De mí De ti De mí De ti Nos toca lo mejor De mí De ti De mí De ti Antes de ti Tiene un drama Bailando la conocí Atrevida y sensual A mí Tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes Hoy ando desesperado, cuántas noches he esperado pa' volver a tocarte Este día estoy despiseado, me gusta demasiado, ya no puedo aguantarme Dímelo yo, acorazales, que te tengo no son normales Te quiero dar, y tú lo sabes, entre noches todo se vale Baby, dime si te paso a recoger, que seguro que yo te voy a comer Tienes, todo suena pa' coger, lo hacemos de mi carro a un hotel Baby, dime si te paso a recoger, que seguro que yo te voy a comer Tienes, todo suena pa' coger, lo hacemos de mi carro a un hotel Se escapó del trabajo, dejó tarde en misiones Y antes de ver quién es la uni, hacemos posiciones Yo voy a hacerte lo mismo que digo en mis canciones Voy a pasar mi boca por todas tus condiciones Yo le doy a tu cuerpo lo que necesitas, yo voy a ver tu papito, mi mamacita A tu boca yo le llamo millonaria, porque se la paso haciendo cosas ricas Baby, dime si te paso a recoger, que seguro que yo te voy a comer Tienes, todo suena pa' coger, lo hacemos de mi carro a un hotel Baby, dime si te paso a recoger, que seguro que yo te voy a comer Tienes, todo suena pa' coger, lo hacemos de mi carro a un hotel La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del party aturbiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Tienes, todo suena pa' coger, lo hacemos de mi carro a un hotel Y ya pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendía en el cool, ahora estamos en el cool Tienes que un perfume de dolce vestido de noche, es una bandida Con las 6 AM en el party, ya costuenos tienen bari Pero ese es necesario, oh, talento de bari, oh, te siento al daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por cabrón Yo tengo al barrio, ready pa' cantar la pata, yo le traje reggaeton ya el de antes A los viejos con la baby como te coca el te siento romantique en la boca Viene a buscarme, bye R1, dímelo Salimos de noche, sonamos los coches, la moto encendía, ah Hacé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el cool, ahora estamos en el cool Ella con perfume de dolce vestida de noche, es una bandida, ah Me hace sentir chupar shakur, baby, chupar shakuzzi El chat diferente no le gustó con mi music Vamos pa' la clave, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los pilas Ya ando con el TNU, terremoto pa' su cool R1 a los mejores jugadores del cool Y pronto al cool, torta'o y azul Se escaparon estos fucking animales denso Y paso hater que a la gita Yo paso como que, haciendo la gachita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroritas Ocupe señorita, si te quieres Hoy mo' de noche, sonando los coches, la moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, ah Antes no atendía en el cool Ahora que me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce vestida de noche, es una bandida, ah Ella con perfume de dolce vestida de noche, lo que lo hacía Gracias.